Cerca de las 8 de la noche cada 16 de diciembre, como es tradición, el casco histórico del poblado tanameño se oscurece y se revive el inicio de la toma de sagua, esta vez protagonizada por estudiantes que se empeñan en conocer y preservar su historia. Así lo hicieron a propósito del aniversario 65 de las acciones libertarias, minutos antes de realizar también la gala cultural Vísperas del 17 de diciembre, que demostró el inmenso talento que existe en esa tierra cafetalera de montañas, ríos y gente hermosa. En escena pusieron de manifiesto lo mucho que trabajan por consolidar la identidad cubana y local. Ya la mañana del domingo se realizó la peregrinación desde el sitio histórico Caballo de Troya hasta el monumento a los mártires de Sagua de Tánamo, donde cada año se rinde homenaje a los protagonistas caídos y sobrevivientes. El encuentro solemne inició con una ofrenda floral a los caídos. Contó la cita con artistas locales que desbordaron cubanía y arraigo por su tierra y su historia. Momentos significativos fueron la entrega de carnet de militantes del partido a varios trabajadores destacados y el reconocimiento a cerca de 30 organismos que elaboran para asegurar la vida en la comunidad, incluidas empresas, organizaciones de masas y políticas. Especialmente se reconocieron la tumba francesa de Bejuco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, el equipo de béisbol cafetaleros que discute actualmente el campeonato provincial y radioecos de Sagua, que arribó el 17 de diciembre a 28 años en el aire, identificada como la voz del plan turquino El Guinero. También se entregó certificado por sus aportes a la localidad al emprendimiento no estatal MaxTech. El primer secretario del partido, Jorge Ocaña Calviño, destacó los principales logros del municipio en el 2023, evidencias del compromiso de los sagueros con la mejora de su calidad de vida. El programa materno infantil cumple con la tasa de mortalidad infantil en el menor de un año, 2,3 por cada mil nacidos vivos. En lo que va de año, en la consulta de infertilidad se han logrado seis nacimientos. Se logra la recuperación de los servicios del hospital Juan Paz Camejo, incluyendo la recuperación de la sala D, que es la sala materna. En el sector de educación, el indicador relacionado con la continuidad de estudios de sexto y noveno grado alcanza el 100%. Los resultados alcanzados en los exámenes de ingresos no fueron los más favorables, comparados con otras etapas. No obstante, el municipio se ubica en quinto lugar de manera integral, estando por encima de la media provincial. Y el Ipú, Ángel Mario Cánipa, se ubica en el cuarto lugar provincial. La agricultura se mantiene en funcionamiento los dos proyectos de cooperación internacional, Más Café 3 y Pro de Café. La zafra cafetalera se mantiene a un ritmo de acopio de más de 101.316 latas hasta la fecha, para un 37% de estimado. Se logró incrementar en cinco polígonos productivos en unidades de la productora de alimentos en el plan turquino, y se impulsa el encadenamiento productivo con los nuevos actores económicos en la producción del pan librado, insertándose también la cadena cubana del pan. Se realizó por parte del producto la reparación de la conductora de agua de Guaguí, Puente Miguel, La Piedra y la Loma de Felipe Romero, y se creó un nuevo pozo para el abasto de agua en el casco urbano, instalando una segunda bomba. Texas ha realizado instalaciones públicas en la comunidad de Hawái, las ventas incluyendo el plan turquino de 1.079 nuevas líneas telefónicas y 1.043 cambios de 3G por 4G, la inserción de 32 agentes de telecomunicaciones a la nueva forma de pagos por transfer móvil, para un 78% de su plan. Así se conserva la memoria de la nación, de un terruño cargado de historia y de espíritu revolucionario. Alex Udisleyet y Yulías Hernández García para En Primer Plano.